4 de febrero, día internacional de la lucha contra el cáncer y bueno, por ese motivo, la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer que es miembro de la UICC, que es la Unión Internacional contra el Cáncer está llevando actividades de sensibilización y bueno, como decimos nosotros son fechas impacto en esta oportunidad, coordinado con el sanatorio Semautón y con el apoyo del Punta Shopping, una actividad de información justamente para hacer llegar a la gente un poco de noticias sobre el tema sobre todo qué podemos hacer nosotros, porque el lema de este año es está en nuestro alcance, las cosas que nosotros podemos hacer para justamente evitar y prevenir lo que es esta enfermedad notamos que bueno, poco a poco el tema, como lo estamos encarando desde lo positivo de la promoción de salud, o sea, qué se puede hacer para tener una buena calidad de vida, qué se puede hacer para vivir mejor y como consecuencia prevenir enfermedades como es el cáncer apuntándolo y enfocándolo desde ese punto de vista, bueno, es mejor la recepción nuestro principal objetivo en esta oportunidad es transmitir información concientizar a la gente sobre medidas básicas, ya estuvimos trabajando en la playa con las promotoras, en esta oportunidad trabajamos en este lugar donde se concentra mucha gente, en el Punta Shopping para poder informar a la gente, transmitir mediante juegos lúdicos con los niños qué cosas pueden usar y qué cosas simples pueden hacer para protegerse del sol tenemos que estar donde la población lo necesita acá lo necesita la población, estamos nosotros presentes, estamos insertos en la comunidad es como un consultorio ambulante, digamos, si a la gente no viene solo por la actividad sino aprovecha para sacarse dudas sobre otros temas Sí, entendíamos que es parte de la responsabilidad social que tenemos con las empresas nos sumamos a esta idea fantástica que está llevando CEM Mautón acá en el departamento y bueno, gracias a esto esperemos que a la población, a nuestros clientes, amigos que tomaran una cierta concientización de cuál es la realidad en estos temas y todos tomar precauciones, no más que eso